Bienvenida a tu canal de modas. Siente que no aciertas de todo con tus atuendos para el último evento al que haces. Todos nos hemos ido a cada uno a la elegida. Para que no te sigas en el camino y a la vez mejorarás tu lugar y tu servicio personal. Aquí te dejo con unas pofas que te pueden servir para que te pude desmanalizar. Te quiero. Y no, 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 no. Y 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 no, no. Y no, no. Y no, no, no. Y no, no. Y no, no, no. Y no, no. Y no, no. Y no, no, no. Y no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!